Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor José González? ¿José González? ¿Vive aquí? Bueno, sí. Es mi cuñado. ¿Qué pasa, Charito? Los señores policías están buscando a Pepe. ¿A Pepe? ¿Mi sobrinito? Él no está. ¿Algún incordito? Es que tenemos una orden de detención en su contra. ¡Semejante pavazo! ¿Cree que porque es colorado y con plata puede humillarme? ¡Qué buena vaina! A ver, compadre. ¿Cómo dices que quedó después que le metiste su combate? Así. A ver, venía, venía. ¿Qué pasa? Para que sepa que con un González no se ajuega. En la repetición le estoy de gusto. A ver, otra vez. Es de roti noqueado. Yo sabía que lo que Pepe hizo tarde siempre me... Charito, señores policías, ¿y por qué quieren detener a mi sobrinito? Su sobrinito atentó contra la vida del señor Raúl del Prado Pujo. ¿Qué cosa? No, 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 no. Están exagerando. Él nos contó que solo lo había golpeado. Charito, Charito. Yo creo que los señores policías van a tener que esperar porque mi sobrinito no se encuentra. Lo siento, pero tenemos que esperar al señor José González. Pero mejor, ¿por qué no pasan y se sientan como es su casa? Por favor, vayan adelante, adelante, ¿sí? Charito, Charito, anda a buscar a mi hermanita, ¿sí? Ándate, yo me voy a encargar de entretener a mi sobrinito. Sí, 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 anda. Más que entretener, eso parece una tortura ch... para los policías. Cierro el pico, Gilberto, y anda a ver si la ropa está seca. ¿Pero qué ropa, mujeres, si estamos con este problema? Sí, anda a ver si la ropa está seca. Ah, sí, ya entiendo. Un ratito, perdón. Mi mamá tenía un burro. Un burro belicoso y el colo. Pepito, 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 escúchame. Pepito, la policía te está buscando. Ese Raúl ha puesto una denuncia en contra tuya. Gracias, hermanita. Déjame, yo me encargo. ¿Usted también se va a poner a bailar? ¿Qué le pasa, viva? Más respeto. ¿Qué se le ofrece? Hemos venido a buscar al señor José González. Es mi hijo. Hemos venido a detenerlo por agredir al señor Raúl del Prado Puc. No sé qué le habrán dicho, pero mi hijo no vive aquí. ¿Perdón? Ya le dije, mi hijo no vive aquí. Es más, hace como un mes que no lo vemos. ¿Cuándo fue esa visión? Esta mañana. Ah, eso es imposible. Mi hijo está trabajando en la selva. Mi melicita le está diciendo a los guardias que tú no vives aquí para darte tiempo a que recojas algunas cosas y te vayas corriendo. No, por aquí está, muy alto. Pero tal vez por la parte de atrás. No, 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 Gil. Yo no voy a oír. Ese es mi compadre. Pero te quieren meter preso. Pero yo no cometí ningún delito. Yo solo saqué la cara por mi familia. Ese Raúl debe estar embarado. Te van a acusar de mil cosas. Te van a dar como diez años, Pepito. Y la verdad siempre sale a la luz. Entonces, ¿qué piensas hacer? No voy a dejar que mi viejita mienta para protegerme. Permiso. ¿Qué le pasa, cerquillo andante? Ay, mamá. Todo eso es un alboroto, una cosa de loco. La niña se puso a mal porque se enteró que el Pepe le pegó a su papá. No que el señor José González no vive en esta casa. Así es. Pero la señorita dijo que... No le haga caso. Mi hija está mal de la cabeza. Le repito, mi hijo vive en la selva. Bueno, soy José González. ¿Quién me busca? Es usted el señor José González Camacho. Así es. No que estaba en la selva. Hijito, ¿cuánto llegaste? Mamá, deja eso, por favor. Tiene que acompañarnos. ¿Por qué? Por agredir a... ¡Nada de agresión! ¡Eso fue defensa propia! Eso ya lo determinarán las investigaciones. Es decir, que aparece un... ¡Un gallinazo hérvido! ¡Gallinazo hérvido! ¡Qué buena, qué hermoso! Permiso, Joel. Vamos. Es decir, que aparece un paparulo que se cree mucho porque tiene apellido de un poco de plata, ofende a mi familia, pretende aprovecharse de mi hermanita menor, yo lo cuadro y yo voy preso. Como ya le dije, después de las investigaciones. ¿Y cuándo van a terminar esas investigaciones, ah? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En diez? Mientras tanto, Pepito, que solo defendió el honor de la bebé, va a quedar encerrado en una celda con traficantes y asesinos. Nosotros solo hemos venido a llevarnos al señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!